Y otro tema es el futuro de la transparencia. ¿Qué tenemos en la transparencia? Pues lo primero que tenemos que saber es que la propuesta de reforma mantiene la promoción, el respeto, la protección y la garantía del derecho al acceso de la información pública y a la protección de los datos personales. Es decir, no cambia nada lo que requiere la gente en cuanto a información. En caso de aprobarse esta reforma, pues nosotros ya estamos trabajando en una propuesta de ley general de transparencia que garantice que esta secretaría pueda llevar a cabo todas estas funciones y al mismo tiempo que no sea juez y parte con el involucramiento de otros entes públicos como son los tribunales administrativos. Y con eso iniciar una era de transparencia proactiva, porque además de lo que marca la ley, lo que estamos diciendo es que vamos a trabajar mucho también de la mano con la Agencia de Transformación Digital para abrir muchos datos abiertos, a tener muchos datos abiertos y de fácil acceso para la población para que pueda dar seguimiento a toda la actuación del gobierno. Entonces, en ese caso ya con la transparencia podemos también tener mucha claridad de que vamos a tener cero lujos, menos verocracia, más eficiencia, la digitalización simplifica y agiliza los trámites, además los hace más transparentes y los hace menos proclives a la corrupción. Y lo que también va a ayudar, si nosotros tenemos una transparencia en la información, una mejor rendición de cuentas y una mayor confianza de la sociedad.